¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tener ahí a los jugadores mexicanos a los refuerzos que le resultaron de cierta ayuda para la máquina de Cruz Azul Veremos qué es lo que sucede Pero, ¿qué podemos rescatar de estos primeros 90 minutos de la Liga MX en este clausura 2018? Pues vamos a verlo Cruz Azul renovó las ilusiones de su afición Aunque yo no le llamaría ilusión sino esperanza Y es que la esperanza es la que alimenta a ese Cruz Azul que se ve obligado para sacar algo más que una liguilla La máquina como siempre, como lo grande que es en boca de todos, de propios y de extraños El inicio del partido centraba todos los reflectores en el nuevo director técnico Pedro Caixinha Quien tomó una papa caliente desde que se anunció su llegada de manera oficial En otro video hablo precisamente de lo que puede ofrecer Pedro Caixinha a este hambriento Cruz Azul Pero trasladándonos al juego, hay algunas cosas que resaltar El estreno de los tres refuerzos mexicanos quienes a mi parecer no lo hicieron nada mal El arranque de Madueña por la lateral derecha y de Carlos Fierro en el ataque Fueron mensajes de que Caixinha aprovecharía al máximo a sus refuerzos Pese a la necesidad por no tener a punto al Gary Flores que tuvo una molestia muscular Y a Edgar Méndez por suspensión Ambos jugadores se vieron participativos por ciertos lapsos del partido E incluso me atrevo a decir que Madueña aportó ataque por momentos en los primeros 45 minutos Pero lo que realmente interesa nunca llegó y ese es el gol Pero Cruz Azul sigue padeciendo mucho en la última zona En la más importante, la de definición Algo que nunca se pulió con Paco Gémez Y que será el mayor reto para Caixinha en este semestre Si hablamos de rendimiento y mejoría en la producción con respecto a lo que hace un año fue en la jornada 1 Hay ciertas diferencias Si bien Caixinha no ganó como Gémez hace un año en la jornada 1 en Tenecaxa Mejoró a Cruz Azul en la limpieza y en la producción y elaboración de jugada Como podemos ver en las imágenes se nota la gran diferencia Se remató más a puerta, se cuidó el fuera de juego Y también la organización defensiva estuvo más eficiente en el rubro de faltas Obviamente esto tiene que ver también mucho con el rival En la posición de balón fue similar a lo visto hace un año Debo mencionar que en el ataque Cruz Azul además de no hacer goles Parece ser que sus delanteros no se ponen de acuerdo Ángel Mena y Martín Rodríguez siguen sin mostrar un nivel sustancial En el caso más puntual del ecuatoriano está muy lejos de lo ofrecido hace un año Mientras que Martín sigue sin dar ese salto que se le conoció en Chile Cruz Azul inició regular en términos generales Un empate todavía no deja un patrón de lo que pueda ser el equipo en el torneo Por ahora la Copa MX está a la vuelta de la esquina Obligado es sacar el resultado ante Oaxaca Y después la prueba de fuego ante Chivas A quien se le debe de ganar sí o sí Una mención especial también para Carlos Fierro Quien sudó la playera, corrió, luchó, peleó Pero no consiguió el gol Aún así los que decían que Carlos Fierro no iba a ser una buena contratación Seguramente la están pensando dos veces Y bueno amigos estamos llegando al final Sin antes mencionar un poco sobre lo que sucedió en el Estadio Azul Y es que en cierto lapso del partido estuvieron coreando El nombre del Chaco Jiménez durante un buen tiempo En el encuentro ante Xolos ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno mucha gente todavía sigue extrañando a Cristian Jiménez Que ya precisamente debutó con Pachuca Y que por ahí sacó una declaración medio ambigua Como que dijo que se debía a Pachuca y no a Cruz Azul Cosa que está en lo cierto Porque en estos momentos juega con Pachuca Pero yo creo que no había necesidad de dar declaraciones ya de Cruz Azul Pues todo su trabajo ahora está en el equipo de Pachuca Yo no veo o no siento que haya alguna relevancia De mencionar al equipo Ni mucho menos de extrañar tanto un jugador Que seguramente ya no va a regresar a la institución Y que bueno se ha manejado esta parte de que es un ídolo Y yo me he cansado de repetirlo Para mí no es un jugador que haya marcado diferencias en Cruz Azul No como lo exige la historia Como lo exige la grandeza de Cruz Azul Entonces habrá que plantear y replantear muchas cosas en torno al Chaco Por lo pronto mucha gente abuchó al equipo Y se dice que era la misma afición que había pedido al Chaco Jiménez En el partido ante Xolos Pero bueno eso es una anécdota que queda ahí Ya veremos si la historia hace que esta afición Y que es varia afición de Cruz Azul Cambie su modo de pensar Pero bueno eso ya está de cada quien Y bueno señores yo me despido Mi nombre es Guillermo Antonio Y quédense en más aquí en Los Expulsados Nos estamos viendo la siguiente semana en Voces de Cruz Azul No te olvides de seguirme en mis redes sociales Y mucho menos de suscribirte al canal de Los Expulsados Yo soy Guillermo Antonio Nos vemos hasta la próxima